Andy, un duro en la tarima, hermano, sus barras estaban buenísimas y la recepción del público fue buena, hermano. Cacha que yo le había comentado a usted, con usted hablé harto al respecto, que yo pensaba que iba a ser acapella así onda de asesino de disaster, me lo imaginaba en un salón de tatuajes con póster de Notorious Vicky y todo así. Llego, hermano, y es el festival de las dos ruedas allá en Colombia, nada que ver, hermano, gente viendo auto, era como un público más de Lollapalooza que de lo que yo me había imaginado. Ya. ¿Y qué es para adentro? Dije, oh, que igual me perseguí, primera vez en escrita y todo. Sí, sí. Dije, oh, tal vez hice algo muy complejo para esta gente, empecé a perseguirme. Entonces pasó porque nosotros fuimos en la exhibición luego de la final nacional cuatro barras y ya, bueno, ahí conversamos con Andico un poco de lo mismo. Nos subimos, hermano, y el público nos recibió letal, hermano, como que, no sé, siento que era gente que nunca había visto una batalla escrita, pero como que entendió las barras, estaba como conectado con el ambiente y me dio a pensar que, no sé, que las batallas escritas son mucho más genéricas de lo que pensamos. De repente pensamos que solamente es como para los freestylers, raperos y la gente igual tiene la mente para entenderla, hermano.